No quiero olvidar como mi beso lo hacen sentir Mi mamá de madrugada dijo que esta noche va a pasar por mí Y antes de que yo me vaya lo vuelvo a amar Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa. Mi nombre es Irlanda García y hoy estoy súper contenta, emocionadísima, porque ustedes no se imaginan qué personaje hoy me estará acompañando. Una chica de tan solo 21 años de edad, originaria de nuestro país hermano El Salvador Sari, ¿cómo estás? Bienvenida al programa Influenciarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme, de verdad que es un placer estar aquí Muchísimas gracias nuevamente. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? Súper tranquila, relajes, viviendo, disfrutando ahí los descansos que se vivieron Sí, la Semana Santa Retomando todo, pero aquí felices y yo súper feliz todavía más porque pues estás acá Y lo prometido es deuda, porque te recuerdas de que habíamos dicho Sí, habíamos quedado en la promesa Y aquí estamos cumpliendo Lo prometido es deuda. Mira, en realidad la invitación, Sari, se te hizo porque tú eres una chica que ha destacado muchísimo en una carrera que vemos y seguimos y te admiramos demasiado en tu carrera Muchas gracias. Por lo tanto, nosotros en realidad queremos que las personas en casa y todas las personas que también nos ven a través de redes sociales pues se puedan contagiar de esta energía tan bonita y puedan disfrutar del trabajo de una chica de tan solo 21 años de edad que no empezaste hace poquito, o sea, tu carrera viene desde muy pequeñita Y yo te quisiera preguntar, Sari, ¿tu carrera inició gracias a quién? Tus padres, tengo entendido Sí, así es ¿Por qué consideras que por ellos fue que empezó tu carrera o cómo fue que inició todo esto? Pues fíjate que en mi casa siempre ha sido como bien expuesto el tema del arte Mis papás son bailarines, mi mamá hasta el momento sigue dando clases de baile y todo O sea, en mi casa siempre hubo mucha música, por eso que también mis influencias son también desde artistas súper, ¿sabes? Así antiguos ya, viejísimos, de música viejísima, ¿sabes? Porque me acuerdo que mis papás, pues igual con sus abuelos, con sus papás incluso, o sea, como que la música siempre estaba en la casa Igual como que mi familia siempre ha sido como que, pues, bailarina igual, entonces me acuerdo que para cada festividad O sea, mi casa era como que el centro de reuniones, o sea, así con música, todos bailando, cantando Mis tías, mi mamá también canta, lindísimo, entonces como que siempre tenía como que esas influencias Y pues cuando llegué a la vida de mis papás, pues ellos fue como que, bueno, ellos me lo dicen que desde que nací y todo Ellos me dijeron como, ella va a ser artista, o sea, ella va a tener algo relacionado con el arte Porque pues desde chiquita ya empezaba como que a cantar, ya empezaba a bailar, ya empezaba como que a desarrollarme como que en esas cositas Y desde ahí fue como que mis papás dijeron, bueno, apoyámosle en eso Entonces desde los tres años empecé a bailar y pues así he ido pues descubriendo bastantes cosas, la verdad Tú iniciaste más que todo en temas del baile Así es, así fue como, ¿cuántos años empezaste desde los tres hasta qué edad? ¿Hasta los...? Hasta el momento sigo bailando Todavía Sí, es parte incluso de mi show, ¿sabes? Como de al momento de hacer mis presentaciones Sí quiero incluir muchísimo lo que es el baile, también la cultura del baile También seguir dándole muchísimo más espacio a bailarinas, ¿sabes? Que pues en mi proyecto, también tenemos un proyecto con otra salvadoreña que yo admiro mucho Que tiene su academia, que es Apex Que ellas me han ayudado muchísimo en todo lo que son mis shows, etcétera Y pues justo hemos abierto como un espacio de que quienes se quieran apuntar a apoyarme también a mí La música nacional, en los shows, etcétera, que pues se pueden apuntar y ya tienen un espacio donde pues no se cobra la clase ni nada Solo estamos ahí por el arte, por el amor a lo que hacemos, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, gracias a eso es que he bailado toda mi vida Sí, la verdad es que el baile ha sido una gran parte de mí Y a los 17 fue que empecé como que a introducirme más a todo lo que es el canto Yo siempre he cantado, o sea, como que de chiquita también en las iglesias y todo eso Me acuerdo que íbamos con mi papá Y mi papá era mejor amigo de un pastor Entonces como que me hice amiga de sus hijas que también cantaban como que en el corito y todo Entonces ahí como que ya empezaba Se fue la caída Sí, y de ahí en el colegio, de ahí en el colegio que se me dio de que yo andaba en todo O sea, yo era la que necesito a alguien para tal, yo Necesito a alguien para otro, yo Entonces me acuerdo que cabal así también empecé como que hacer mis... Bueno, mi colegio era cristiano, entonces cantaba canciones cristianas Entonces ahí estaba yo en el colegio y ahí fue como que empecé a ver que tenía también como que ese talento, ¿sabes? Yo no lo notaba tanto realmente, o sea, lo hacía más porque mi mamá lo notaba Mi alrededor lo notaba y era como que hay a celos, ¿sabes? Pero al final, pues sí, o sea, como que me empecé a encariñar con eso ya, como te decía, como a los 16 años Que hubo un concurso, etcétera y pues ahí como que también mis amigos y todo fue como, o sea, anda, metete Y desde ahí pues han pasado un buen de cosas hasta el momento que pues todo, gracias a Dios, ha salido muy bien Claro, pero yo tengo una curiosidad respecto a tu primer canción Porque yo he leído de ti y conocí tu carrera y muy interesante, por cierto Muchas gracias Y felicidades porque de verdad yo estoy enamorada de tu carrera, me encanta Muchas gracias Pero te quiero preguntar, tú acostumbrabas desde muy pequeña, específicamente 13 años de edad, si no estoy mal A escribir tu vida en un diario Sí Entonces de ese diario surgió una canción, o sea, te inspiraste y creaste una canción llamada Dime Sí Cuéntanos cómo fue eso, cómo fue que en realidad tú dijiste a tan solo 13 años de edad voy a escribir Pero esto me va a servir para hacer una canción, ¿cómo fue eso? Pues fíjate que no fue tanto así como de esto me puede servir, sino que como tú decías era mi diario, era mi diario personal 13 añitos Sí, o sea, es que desde antes, o sea, bueno, conoces la serie esta de Violeta Ah, sí Bueno, ajá, entonces como que yo desde chiquita siempre fui muy influenciada de estas series De que la protagonista pues tenía su diario y que todo lo iba escribiendo y que a partir de ahí hacía sus canciones Entonces como que desde todas esas series tenía esa influencia Me acuerdo que de chiquita también yo me ponía a cantar en mi sala con canciones de Violeta Canciones, había una serie que se llamaba Soña conmigo también que era buenísima Entonces como que de eso me acuerdo que yo le decía a mi mamá como que ya, yo quiero un diario, necesito un diario para yo empezar Y me acuerdo que al principio eran cualquier cosa pues de que, ay, hoy me comí una sandía, ¿sabes? Pero ya con el rato obviamente empecé a descubrir lo que eran los sentimientos, las emociones Empecé a ya descubrir lo que era también la maldad, ¿sabes? de las personas Yo creo que de chiquita sí fui una persona como que bastante inocente Y como que me dejé de llevar de muchas influencias, ¿sabes? O sea, sí, entonces como que empecé a vivir como que muchas cosas feas Realmente como que temas de envidia, temas de celos, temas bien fuertes realmente para la edad que tenía en ese entonces Que pues con el tiempo empecé ya a escribirlo realmente en un cuaderno, era realmente Era un cuaderno que al final lo hice en mi diario Y con el tiempo cuando fue esto que me fui a vivir a Chile, estuve en un concurso Yo empezaba a subir como que historias a Instagram así cantando de siempre Siempre he subido como que historias ahí haciendo covers y que no sé qué Real mal porque yo nunca había ido a clases de canto ni nada Pero siempre lo hacía porque me gustaba, ¿sabes? O sea, en el sentido de que, o sea, en mi mente era como que era la Para mí no suena bien, ¿sabes? Pero lo hago porque me gusta, pero realmente De poquito la gente me hizo ver que sí lo estaba haciendo bien Que sí, solamente era mi cabeza que me estaba diciendo como que No, que no, porque lo que te decía, ¿sabes? Desde chiquita viví mucho eso de quererme como que hacer de ladito Por esas cositas que yo las quería hacer solo porque me gustaban Pero pensaban que era como por llevármelas de no sé qué, ¿sabes? Pero no era eso, solo era como que yo haciendo lo que me gusta, ¿sabes? Pero, pues sí, al final de eso se dio al final, pues un productor me escribió Y me dice que quería trabajar conmigo, que me vio un potencial Y que le diéramos a escribir una canción Entonces me acordé de que en ese momento yo dije, bueno, ¿de qué escribo? ¿Sabes? ¿De qué escribo? Realmente era mi primera canción, tampoco tenía a nadie como que instruyéndome, ¿sabes? A lo que quería hacer Entonces como que solo me acordé que tenía cabal mi cuaderno pues que había escrito Y yo desde chiquita ya había tenido mis novios Entonces como que ella también tenía como que mi corazoncito roto para ese entonces Entonces, nada, se dio de que encontré una carta que no la entregué Y como que de eso empecé como que a desglosar, ¿sabes? Como que empecé a desglosar, o sea, como que empecé a hacer la letra desde cero, ¿sabes? O sea, como que tenía una base Luego como que desglosaba lo que tenía del sentimiento de esa carta, ¿sabes? Como que todo a raíz de esa carta Y pues nada, de ahí nació Dime Y pues fue un recibimiento muy bonito el que le dieron Realmente me sorprendió bastante Por ser mi primera canción, o sea, por también la falta de experiencia, ¿me entiendes? Pero se dio, le hicimos un video súper lindo también Y todo salió súper bien O sea, la verdad es que es una canción que me da mucho sentimiento Porque me acuerdo a esa ilusión Y a esos inicios pues de cuando uno está soñando Y pues nada, realmente se ha avanzado bastante a partir de entonces Entonces ahorita me encuentro súper feliz, la verdad También con las cosas que se vienen No sé, o sea, como que también a raíz de los inicios Como que también he ido aprendiendo Y ahora como que también solo quiero hacer lo que me gusta Experimentar también, ¿sabes? Porque mis inicios igual como que O sea, obviamente todo es urbano Lo que llevo haciendo hasta el momento es urbano Pero mi intención es realmente experimentar, ¿sabes? Como que lograr fusionar diferentes géneros Igual guiarme yo por lo que yo quiero hacer, ¿sabes? Al inicio me recuerdo que sí, yo tenía como que bien marcado Como ciertas personas así como Mis guías, por así decirlo, de la música Y ahora es como que Tanto es la gana de crear algo tan propio, ¿sabes? Algo tan mío Que al final pues ya estamos en eso de que Ya ni siquiera se nos va a salir por la cabeza, ¿sabes? Y ahora es como que queremos hacer algo propio Algo cool, ¿sabes? Y siempre mejorando de lo que venimos haciendo Escucharte hablar de esta manera Es algo que uno dice En realidad esta chica tiene el potencial Para ser artista Algo que tus papás lo veían en ti desde muy pequeños Y pues gracias también a tus padres Que te inculcaron todo esto Para que tú en realidad te pudieras ir desenvolviendo Y lo has estado haciendo súper bien Hablas como una persona muy madura Lo eres Y tu carrera lo demuestra Ustedes pueden seguir a Saria en sus redes sociales Es una chica que tiene un material Y algo que nos va a enamorar Con su música Sus bailes Baila muy bonito Si es cierto La hemos visto en sus redes Y de verdad te felicito Te felicito por tener la mente tan abierta Por expresarte de esta manera Y por poder transmitirlo a todas las personas Que nos están viendo en este momento Tengo una duda Hablabas sobre un viaje que tuviste en Chile ¿Cuánto tiempo viviste en Chile? ¿Qué fue lo que hiciste en Chile? Fueron aproximadamente dos años Por así decirlo Básicamente me fui a estudiar Fui a estudiar realmente A descubrir lo que quería en mi vida O sea en ese entonces Era totalmente diferente a lo de ahora Yo ya empecé a estudiar psicología O sea yo iba como que para esas líneas ¿Sabes? O sea yo iba a estudiar en la U Entonces sí O sea yo me fui para allá Estuve estudiando un técnico Administración de empresas y todo Entonces pero Como que igual todas esas cositas Me encantan haberlas experimentado Porque todo eso también ahora Me influye muchísimo en el arte que estoy haciendo Como que también eso Me ha enseñado muchísimo Para implementar ¿Sabes? Ahora en lo que estoy haciendo Y pues nada Sí nos fuimos de allá Para estudiar realmente Con el tiempo Como te decía Mis amigos y todos Se dieron cuenta De que también cantaban Yo en mi sala Realmente tenía amigas Que también cantaban hermoso Entonces como que Sí Siempre estábamos que cantando Y que esto y que lo otro Y como que a mitad de año Se dio un evento Que lo hacían cada cierto tiempo Como para dar oportunidad A los alumnos De los colegios Escuelas públicas Para desarrollar sus talentos Entonces en ese año Fue justamente de canto La cosa es de que Bueno Era de que un concurso De que de cada institución Iban a escoger a cinco personas Y de esas cinco personas Todas iban a competir Entre Ibamos a competir Entre todos Para que el que ganara Como que le iban a ayudar En su carrera Etcétera ¿Como tipo beca? Sí La verdad es que Una oportunidad increíble Y también eso fue súper cool De experimentar allá También ver como Están esas oportunidades ¿Sabes? De así de fácil Por así decirlo Así de accesibles Para el arte Porque igual en el baile Me acuerdo que yo decía O sea cuando me fui Dije Ya no voy a seguir bailando ¿Dónde voy a ir? No conozco Y en eso se dio Que en la alcaldía Pues también podías ir Y había clases de baile gratis ¿Sabes? Entonces como que Todo el ambiente También ahí Era muy artístico Y lo terminé de desarrollar Entonces Bueno se dio este concurso Chistosamente Yo Me metí O sea solo porque Mis amigas me presionaron Y todo Como que vamos Vamos todas Vamos todas Yo fui porque dije Bueno la voy a acompañar a ellas Yo sabía que fijo Iban a quedar ellas Pero yo iba por Por acompañarlas Pues y por la broma Entonces vamos Y en eso pasó la semana De que iban a ver Quién quedaba Y nos dicen de que Quedaron Una O sea de mi sala Quedamos una amiga Y yo Y luego otras O sea era de todo el colegio O sea era como que Cinco de todo el colegio Y solo de mi sala Quedamos nuestras dos De otras dos De otra sala Y uno que quedó Solo como de un colegio Cerca del de nosotros Entonces ahí fue Fueron mis primeras clases De canto Fueron mis primeras clases De canto Y también O sea toda una enseñanza Que hasta el momento O sea se me vienen así Los flashbacks Sabes de que Ah bueno tengo que hacer esto Sabes Ah bueno esto que tal Entonces súper lindo La verdad igual conecté Con artistas Que igual sigan sus carreras Que también les va muy bien Entonces como que Esa experiencia justamente Sí O sea me dio Ese sentir de Por aquí es O sea te gusta Esto que estás haciendo Te gusta estar en estas clases Te gusta Subirte a un escenario Porque esas fueron De las primeras veces Que también me subí En el escenario Ya como que cantando Y buscando como que Lo mío Claro Porque me había subido De que lo que te hacía Que al colegio Que a la iglesia Que no sé qué Pero en ese momento Sí ya era de que Yo quería ganar algo Sabes Entonces Nos llevaban como que A diferentes colegios Como que a presentarnos A cantar tal cosa Me acuerdo que yo Re nerviosa Yo andaba cantando Una de Alejandro Fernández No me acuerdo si Alejandro Fernández Es la de Me dediqué a perderte Es un temón buenísimo Que me acuerdo Que le encantaba A mi mamá Y por eso también La interpreté Porque yo sabía Que le gustaba Y nada Después de eso Lastimosamente Se dio una situación Caótica En el país En ese momento En 2019 En Chile Entonces como que Ya no se pudo hacer nada Se canceló todo Realmente Pero Realmente la experiencia Ahí quedó La experiencia Quedó Y que sembró Una semilla En mí Pues básicamente O sea A partir de ahí Ya no lo pude dejar Me acuerdo que También tenía otra mía Que se llama Fran Que él amó mucho Ojalá verla pronto Que pues también Canté hermoso Y me acuerdo que La iba a ver a los teatros Que también cantaba En los teatros Y sí O sea Como que Toda esa experiencia Viviendo en Chile Sí fue bastante artística O sea Sí viví Con mucho arte Igual mi hermano Yo vivía con mi hermano Allá Entonces Como que a él También le gusta mucho Como el tema De fotos Videos Entonces como que También nos entendíamos Muchísimo al respecto Y él también me apoyaba En esas cosas Pues porque él también Sabía que a mí me gusta Y él también tiene Como que su lado artístico Entonces sí Fue una experiencia única Y todo se desarrolla Y todo se desarrolla A partir de ahí Qué bonito Sari Son experiencias Son momentos De los cuales Pues tú nunca vas a olvidar Porque fueron tus inicios O sea Tu carrera es corta Sí Pero muy exitosa Y sabemos Gracias Que traes muchas cosas Que en un momento Vamos a platicar Con todos ustedes Así que ustedes Súper pendientes No le cambien Porque Sari Nos seguirá contando Qué es lo que nos trae En un futuro Ustedes no le cambien Hola familia De Más TV Y de Influenciarte Hoy traigo la dinámica Para que ustedes Puedan participar Y llevarse esa entrada Al concierto De David Bisbal Este próximo 24 de mayo Corran al video De TikTok El último video Lo tienen que Comentar Y estaremos escogiendo Los mejores comentarios Mi amor de madrugada Dijo que esta noche Va a pasar por mí Y antes de que yo me vaya Lo volvamos a repetir Se enredo en mi mirada Ahora no se quiere ir Puede que por una noche Tengamos un T-T Eh, eh Yo sé lo que tú quieres Dale, píralo Parece que tú cambiaste Ahora que me voy Yo no entiendo Por qué cambiaste de decisión Hace una semana Tú no querías conmigo O no te pere, píralo Y esta noche No te pere, píralo Esta noche me olvido Hagámoslo como cuando nos conocimos Perdí la cuenta De cuánto que nos comimos Y de cuando lo hicimos En los lugares prohibidos Que me lo haya dicho Que esta noche Va a pasar por mí Y antes de que yo me vaya Lo volvamos a repetir Se enredo en mi mirada Ahora no se quiere ir Puede que por una noche Tengamos un T-T Eh, mira cómo son las cosas Esto será nuestra fiesta mariposa No importa lo que pueda pasar Pase lo que pase No te voy a olvidar Ey Cada vez la noche Los dos nos vamos pa' recordar Una última noche Y cada quien como cena Fuerde el trago en la piscina Para poder fumar Delito terroce En mi corazón se va a quedar Yo sé que tú andes detrás Prima y yo también Solo hay que admitirlo Aún yo quiero Tu labio contra lo mío Me llamo de madrugada Dijo que esta noche Va a pasar por mí Que antes de que yo Me vaya lo volvamos a repetir Se enredo en mi mirada Ahora no se quiere ir Puede que por una noche Tengamos un T-T Continuamos con mucho más en influenciarte Solo por Más TV Y también gracias a la señal de Cabel Net Recuerden que ustedes pueden disfrutar Y ver todas las entrevistas que hacemos Con diferentes artistas guatemaltecos Y también pues ya tenemos la dicha De que nos está acompañando Una chica del Salvador Muchas gracias y bienvenida Sari Por estar acá con nosotros Y ustedes recuerden que también Pueden disfrutar a través de la señal de Más TV Todos los sábados y domingos En nuestro repriso Así que ustedes súper pendientes Y también enviamos un saludo A nuestras queridísimas compañeras De buenos días Así que ustedes siempre disfrutando Porque tienen en donde ver Todas estas entrevistas Con artistas tan especiales para nosotros Sari, nosotros continuamos contigo Y tenemos muchas preguntas Muchas dudas y todo A ver, a ti Esperamos de que el tiempo nos pueda alcanzar Pero si no nos alcanza Pues ahí hay que ver Cómo nos resolvemos las dudas Sí, ya vamos a ver Terminamos haciendo el live Ah, sí, ahí está Ahí está Esta es la solución Bueno, mira En el bloque anterior Nos estabas contando Cómo fueron tus comienzos Y lo bonito que ha sido tu historia Porque es una historia Que yo sé que tú nunca la vas a olvidar Cómo fueron tus inicios Con el diario Con tu viaje a Chile O sea, fueron tantas cosas Que han marcado tu carrera Pero en base a eso Tú has tenido muy buenos resultados Los cuales se ven plasmados En tu nuevo álbum Háblanos un poco sobre eso Sí, pues fíjate que Yori Perreo Bueno, Yori Perreo ¿Qué te puedo decir, Yori Perreo? Realmente es un proyecto bien especial Realmente Bueno, empezamos haciendo las canciones Así, solo escribiéndolas Así, solo creándolas Y con el O sea, realmente El concepto de Yori Perreo Viene ya desde que empecé A hacer música Me acuerdo que empecé A hacer mis primeros shows Y ahí están los videos Así de la gente Que de la nada Alguien decía Yori Perreo O que no sé qué Como que realmente Fue un término Que las personas Me empezaron a dar ¿Sabes? Entonces Fue bien lindo también Como que eso pasara Que ya cuando Se dieran los shows Y como que Al verme y todo Era como que Ay, no sé qué Yori Perreo O sea, Yori Perreo Que no sé qué Entonces Como que esa idea Obviamente se metió Bastante en mi cabeza Y era como que No puedo solo dejarlo así ¿Sabes? En el aire O sea, tengo que hacer algo Con lo que es Yori Perreo Tengo que darle vida Tengo que ver De qué manera Pues lo transformo ¿Sabes? Entonces Sí O sea, y fue que Bueno Yo de por sí Tengo una mente Que va a mil Te lo juro O sea Se me viene una idea Y ya empiezo Como que a desglosar Mil cositas Entonces Con lo de Yori Perreo Fue justo eso Cuando ya pactamos De que íbamos a hacer El proyecto Fue como que Va, vamos a hacer esto Y me acuerdo Que me hice una Diapositiva así De que era Yori Perreo Tal cosa Tal cosa Y bueno Yori Perreo Básicamente se basa También en lo que Yo considero Mi personalidad ¿Sabes? Esto se plasma También en lo que son Los colores En lo que son El vestuario ¿Sabes? Que se dio Para esa ocasión ¿Sabes? También con las bailarinas Que también Se dieron para modelos En esa ocasión Que también el vestuario Y todo el mood Que se creó Para esa Esa grabación Fue bien especial Por lo que te digo De que bueno Es bien personal Habla mucho De mi crecimiento personal Es un proyecto Bien motivacional En el sentido De que bueno Habla de las rupturas Claramente Pero como que Si pones atención A las letras Y te das cuenta Que también Tiene como que Bastante mensajes O sea Si habla del desamor Y que esto y que lo otro Pero como que también Trato de dar Como que doble sentido ¿Sabes? Como que no solo Interpretarlo desde el amor Sino que también Obviamente son situaciones Que no pueden pasar Con amigos Con seres Que simplemente Queremos ¿Sabes? Que ya sea que La traición ¿Sabes? Y la envidia También existe De parte de los amigos De las parejas Entonces Como que Hablo mucho de eso Realmente es un proyecto Bien personal Y que por lo mismo Me alegro mucho Que se haya desarrollado De la manera En la que se dio Que también Muchas personas Se hayan conectado Con él ¿Sabes? Era como que También mi miedito Que era como que No quería agarrar Obviamente el concepto De lloriperreo Que tantas personas Lo habían ya agarrado Y acogido Y querido Y no dar algo Que de verdad Tuviese que ver Entonces Bueno Como te decía Yo me considero Una persona Que soy bastante sensible ¿Sabes? Yo sí soy Tengo un coracencito De pollo De verdad Que también Cuando yo Conozco personas Yo me encariño Muy rápido Soy Sí O sea Soy Entregada Soy muy entregada Y yo no me daba cuenta Hasta que creé Este proyecto Este EPI Realmente me abrió los ojos ¿Sabes? Realmente me abrió los ojos O sea Gracias a eso Ahora me doy el valor Que tengo ¿Sabes? Gracias a eso También sé mucho De lo que valgo El hecho de escribir Las canciones El cantarlas El ya ahora Pues sí Escucharlas También escuchar Como la gente las canta Es como No sé Es un sentimiento Bien bonito Porque pues Sí O sea Trata de sentimientos Bien reales Experiencias reales Y Agradezco que Las personas Lo hayan podido recibir De la manera En que lo hicieron Y que conectaran Con el mensaje Que tienen Claro Actualmente Todo este trabajo Del cual tú nos has hablado Fue reconocido En unos premios Muy conocidos En El Salvador Sí Ay bueno Vamos a llorar aquí Es que esto Mira O sea Realmente fue Inesperado O sea Yo sí estoy Algo Algo que nuestro compañero André dijo No es inesperado Fueron muy esperados Y ya sabíamos Lo que se ven Ay Es que Mira Sí No sé O sea Realmente yo sí Reconozco que hay muchísimos Artistas Que sí están trabajando Bastante en sus proyectos Igual Este Estos premios Antes eran solo Nacionales Este año Fueron también para Centroamérica Entonces O sea O sea Hubo muchas Más nominaciones O sea Para personas Entonces como que Obviamente eso tenía Como que más los nervios Igual O sea El hecho de que Sí se pudo ganar Estos premios Igual es un honor O sea O sea Por lo mismo De que Fueron premios Ya O sea Fueron categorías Ya también De Centroamérica Sabes Entonces Sí Fue un orgullo Pero realmente Me acuerdo que yo iba Y dije Bueno O sea Ya nos nominaron A seis nominaciones Y ya con eso O sea Yo ya estaba súper feliz O sea Como te digo Yo sé que muchas personas También están metiéndole A sus trabajos Y yo soy feliz Sabes Solo con ya Que me reconozcan Mi Lo que estoy haciendo O sea Que es todo mi proyecto Con el hecho de solo Ya estar ahí Que la gente lo reconozca Yo ya estaba completa Y pues bueno Fuimos Y cabal Ganamos Mejor canción pop urbano Con vacío Y Mejor EP centroamericano Con Jory Perreo Y pues De verdad Que O sea Ninguna de los dos Me acuerdo que La primera O sea Estábamos sentados Dieron las nominaciones Y todo Y o sea Estábamos con Milo Estábamos todos Así sentados Y me acuerdo que De la nada Ajá Dicen De que vacío Pues Pero De que mi amiga Escuchó vacilo De que O sea De que otros Ni siquiera habíamos escuchado Y el único que había escuchado Realmente era Milo Y era como que El único que me trataba De hacer Como que reaccionaste Y fue como que Ala O sea Así soy yo Y me acuerdo que Iba Y me O sea Los pies O sea Las piernas Estaban así O sea Me temblaban Horrible Yo O sea Estaba tan nerviosa En esos momentos Me acuerdo que O sea No encontraba Ni siquiera las palabras O sea Yo ni me había preparado Por lo mismo O sea Yo Iba a disfrutar Saber Saber también Amigos También que estaban Nominados Entonces como que Pues nada O sea Fue bien esperado Pero gracias a Dios Y gracias a todo el trabajo Y a quienes me han apoyado Desde un inicio En todos los proyectos Pues Se dio Se dio Y gracias a eso Pues ya vamos avanzando Para nuevas cosas Mira que bendición Yo estuve pendiente A tus historias De ese día Y era No sé Algo que se vivió Tan bonito Se miraban Tus historias Y en historias De tus conocidos Y tus amigos Una energía Y aquel amor Con el que te estaban Felicitando Todos tus seres queridos Sí Fue una experiencia Inolvidable Increíble Increíble Para ser la primera vez Increíble Era algo como soñado Para ti Pero mira Se hizo realidad Y créetela Porque tienes Esos dos premios Maravillosos Y hermosos Y tienes que venir Por mucho más A lo cual Yo te pregunto Sari ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes Sari? Bueno Realmente ahorita Estamos trabajando También en reconstruirnos Un poquito ¿Sabes? Seguir conociéndonos Desde que empecé Como que siempre Tenía esa idea De que necesito Pues ahorita voy a hacer Estos proyectos que tengo Que es lo que ha salido Hasta el momento Pero necesito llegar A un momento En el que yo diga Bueno ¿Qué es lo que realmente Quiero hacer? ¿Cómo es que realmente Quiero escribir? ¿Cómo es que realmente Quiero que la gente Me interprete ya ¿Sabes? Como Sari Entonces Como que ahorita Ya quiero empezar Como que a variar Muchísimo más Con mi música Entonces sí Ahorita ya estoy creando Como que proyectos nuevos Tantos singles Para este año Sí se vienen muchísimos singles Realmente Porque sí estamos Preparando cositas Para el otro año Muy especiales Que ya De verdad estoy muy emocionada Que bueno Empezar a trabajar Con tiempo Porque así como recibieron Yori Perreo Sé que se va a merecer El trabajo Y todo el tiempo Pues con este Y para dar un buen Producto ¿Sabes? Porque es increíble O sea de verdad que Solo estoy emocionadísima De que escuchen Todo lo nuevo De verdad que va del corazón Va desde también Darles cosas nuevas Refrescarles el oído Un poquito más Y pues sí O sea conocer un poquito Más de mí A través de lo que escribo Que si realmente Me dedico el tiempo De escribir yo Mis canciones De tomarme el tiempo De que de verdad Transmitan algo Transmitan un mensaje Y que sí Puedan sanar el alma De cualquiera ¿Me entiendes? Entonces ahí estamos Trabajando en eso De que de verdad Sean canciones Para el corazoncito Y que la reciban En su momento Pero pronto Se vienen cositas así Súper lindas Así que espérenlas Nosotros vamos a estar Ansiosos Esperando Pero un año Saris Esos tantos Ahí tienen que estar pendientes Por eso en las redes sociales Porque yo les voy a estar Dando así Cositas De a poquito Porque bueno Para que como que Vayamos enterándonos De qué es lo que se viene Sí, para que igual Vayan como que Compartiendo conmigo El proceso A mí me gusta mucho Hacer eso Me gusta mucho Que bueno Eso hice con Yori Perreo Que justamente El hecho de que La gente haya decidido El tema de Yori Perreo Etcétera Como que quise Que también lo vivieran Conmigo Claro Entonces también Quiero hacer esto Con este proyecto Pero un poquito Más íntimo Un poquito más Sorpresa Entonces Nada Para que ahí vayan Quedando pendientes ¿Cómo te podemos Seguir en tus redes sociales? Me pueden seguir Como Sari Me pueden encontrar Como ZH A-R-I Sari Tal cual En todas las redes sociales Y pues ahí van a ver Mi carita Y ahí van a ver Las cositas Que se vienen pronto Síganla Hasta en su canal De difusión O sea Está ahí súper conectada Con todos Escribiéndoles Que buenos días Lo que sea Ahí el spam mío Pero Pero un spam bonito Pero no Definitivamente Síganla en sus redes sociales Síganla también Con su música Veamos Que nos trae Sari Estamos ansiosos Porque tu música Nos tiene Fascinados A todos Gracias en serio Y yo sé que lo que se viene Va a ser buenísimo Yori Perreo O sea Fue Un hit Para ti Muchísimas gracias Pero vienen muchos éxitos Más en tu carrera Gracias Y si has tenido Dos premios De los cuales Pues estás muy orgullosa Declaramos Que van a haber Muchísimos premios más Y yo sé que con todo Esto que te estás preparando Y preparando muy bien Porque imagínense Se está hablando De que el otro año Imagínense Qué chica tan organizada En sus proyectos Pero te va a ir súper bien Muchísimas gracias Ya casi para cerrar Sari ¿A quién quisieras darle Las gracias tú? Del apoyo que te han dado En tu carrera O a todas aquellas personas Que consideras que son Una pieza muy indispensable En tu vida Ala pues realmente Justo lo mencionabas Un ratito Que muchas gracias A las personas Que justamente me apoyaron Desde un inicio Realmente bueno Para lo que es Yori Perreo Milo fue una pieza importante Él es un artista increíble Y pues que se haya tomado El tiempo De trabajar conmigo Pues ha sido un honor Porque realmente Su trabajo es único Y pues también con todos Con mi equipo Realmente mi equipo Mi equipo es increíble Con quienes estamos trabajando Con quienes hacemos las cositas Nuestro equipo es poquito Entre amigos Entre personas que conozco Entre personas que Creen en mí realmente O sea Pero son personas que Gracias a Dios Por eso mismo Nos están yendo bien Las cositas Las cosas van bien encaminadas Y yo de verdad Que estoy más que agradecida También con las personas Que escuchan mi música Quienes están interactuando Quienes responden las historias De verdad que a mí me llena Mucho el corazoncito Es muy satisfactorio Realmente saber Que también se están Haciendo las cosas bien Que la gente lo nota Porque es una motivación O sea como te digo Bueno Es un proyecto a largo plazo Lo que tengo en mente Pero la motivación que tengo Es justamente todo esto Sabes O sea todo lo que me rodea Todo lo positivo que me rodea Y pues nada Justamente también por lo mismo Es que quiero tomarme el tiempo De hacer un buen trabajo Un buen proyecto Algo que no hayan visto Algo que no se haya recibido Saben En Centroamérica al menos Y pues sí Seguir representando Tanto al país Y bueno ahorita También mi segundo hogar Casi que ya Guatemala Entonces nada De verdad que muchísimas gracias Por el recibimiento No gracias a ti Sari Por venir acá Al programa Influenciarte A Más TV Cabelnet Y compartir con nosotros Todo lo que tú has vivido A lo largo de tu carrera Una carrera muy bien formada Muchas gracias Y te felicito Porque en base a todo Lo que tú dijiste Eres una chica Que pues está bien centrada En lo que quiere Y tienes pues ahí sí Que tus planes escritos Posiblemente Tú ya sabes Qué es lo que traes Y nosotros como tu público Vamos a estar pues Pendiente de tus redes Muchas gracias Y de todo tu material Y de todo lo que tú lances Muchas felicidades Muchos éxitos en tu carrera Sabes que las puertas De Más TV E influenciarte Pues están abiertos Para ti Y para todos los que ustedes Quieran venir acá Pues acá se les espera Mi nombre es Irlanda García Me toca despedir Nos toca despedirnos De este programa Lamentablemente Pero posiblemente Sari Va a estar con nosotros Yo estoy 100% segura Porque Sari Nos trae algo Que yo No me ha dicho Acá entre nos No me ha dicho Y yo sé que no me va a decir Porque ya está Esperándolos acá Es sorpresísimo Va a ser así como una bomba Una cosa Del universo Única Única Pero Sari va a estar acá Con nosotros Para que nos platique Qué es De eso Que hoy hablo aquí Pero lo sacará Muy pronto Próximamente Nos vemos en una próxima Sari Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el tiempo De verdad Y gracias por tomarse El tiempo también Si han visto hasta aquí La entrevista Muchísimas gracias Nos vemos en una próxima Familia Muchas gracias Prendero 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 Ey 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 Gracias por ver el video.